Indocatólica 5, Deportes Concepción 1 Hace el ingreso el equipo local La Copa Chile, recientemente ganada por el equipo católico Deportes Concepción al campo, Juan Pablo Torrens con Almada y Toledo los capitanes Y en el minuto 6, Fabián Steyr, pelota en profundidad a Andrés Romero Busca la línea de fondo, el centro Y José Perjudani, con borde interno de pierna derecha Establece tempranamente el 1-0 para Católica, un golazo Y los festejos, como corresponde Reacción a Deportes Concepción, minuto 10, sobre el sector derecho Y Almada en esa desviación que no acierta con el arco católico Fabián Steyr, y aparece toda la presión de Católica en esa primera etapa En los primeros 30 minutos Y nuevamente sobre el sector derecho, pelota en profundidad a Tupper Sale Villamil y desvía al delantero de Católica Coque Contreras, nuevamente sobre el sector derecho Ahora a Fabián Steyr, el centro, Reynoso y Correa Salva Steyr, nuevamente en ese mismo sector Tupper y Reynoso, que no alcanza a desviar la pelota Coque Contreras, Perjudani, y le pega muy suave Era una posición favorable Y aquí viene la reacción de Deportes Concepción En los últimos 10 minutos de la primera etapa Ari Curtado, Jorge Rodríguez Toledo que salva al córner Viene el tiro de esquina y vean lo que sucede Ardiman Correa, Toledo, un gran salvada Almada, Jorge Rodríguez, Poste Y la pelota va a donde estaba Toledo Termina así la primera fracción Y en el segundo tiempo, muy tempranamente Juan Carlos Almada, en una gran jugada personal Habilita a Danilo Figueroa Y observen lo que hace Un golazo en toda su dimensión Primero por la claridad de la jugada Y después por eso, por la definición Ve adelantado a Toledo Y le pone la pelota por sobre su cabeza El 1-1 transitorio de Deportes Concepción Se siente herida Católica, Reynoso Y salva a Ardiman Stey, Reynoso Tupper, Perjudani, que no acierta Y se salva Villamil ahora Ponce, insiste Católica Fabián Stey No alcanza a atrapar Villamil Sector derecho ahora Andrés Romero Pelota para Coque Contreras Y es el 2-1 para Católica Gran habilitación de Contreras La pelota estaba adelante Por lo tanto no hay posición de adelanto Y llega ahí José Perjudani La mejor figura de Católica En el partido de esta tarde Recupera Coque Contreras Esa pelota Porque estuvo en esto también Perjudani En la habilitación en profundidad Para dar un gol En este caso después de ese enganche Preciso y precioso De Rodrigo Barrera Dar el gol y establecer el 3-1 Con que Católica Llegó a la Tranquilidad Tiro de esquina en favor de Deportes Concepción Y nuevamente Danilo Figueroa Exige Una gran atajada a Toledo Coque Contreras Sector derecho Rodrigo Barrera Sigue Barrera Y desvía Cuando ya todos gritaban el gol José Perjudani Falta En los goles que no convirtió José Perjudani Estuvo Participó Porque a través de esa falta Que le sancionó Juan Pablo Torrens Coque Contreras Llega al 4-1 Católica ganó Gustó Y goleó Rodrigo Barrera Sobre el sector Derecho Falta bien sancionada por Torrens Coque Contreras Tiro bajo Y Leonel Contreras en palma Para establecer el 5-1 Definitivo Bueno el primero Un deborde de Romero Que echa al centro Perfecto atrás Bueno yo la empalmo con la derecha Creo que fue un hermoso gol Y el segundo Bueno se lo pide al Coque Contreras Que deborda por el Por el punto de derecha Siente el grito mío Y bueno solamente Tengo que Y bueno solamente Tengo que